Hola, mi nombre es Anabela y estamos en quinto año de la Academia Merici. Estamos en un evento llamado Color Run. Este evento se encarga de donar a Andrea, que es una fundación que dona tratamientos para los niños con cáncer. Hola, soy María Elisa, estoy en cuarto grado y yo corrí en la carrera. Estuvo muy fino, me encantó que nos mancharan y me encantó poderla terminar y espero que también lo hagamos el próximo año.